¿Listos? ¿Preparados? ¡Claro que sí! Con ustedes canta Gustavo Cerati. Yo soy Gustavo Cerati. Esto es Sob Estéreo. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos dónde ir. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Siempre seríamos No, no No, no Siempre seríamos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Ah Soy estéril, carajo Yo soy Señoras y señores, ¿cuál es tu nombre? Iván Charlie Alberti en la batería Señoras y señores, ¿su nombre? Luis Zeta Ocio en el bajo Y la Reencarnación De Gustavo Cerati presenta Perdóneme Me emocioné, recordé toda mi infancia Toda mi juventud, tremendo Tema Me perdí con el tema, muchísimas Gracias Yo no soy, yo no soy parte del jurado Vamos a escuchar, a ver que nos dice Ricardo Morán Lo escuchamos Yo tengo que decir una cosa Eh, importante primero Antes de la evaluación misma Sé que tu tecladista la ha pasado mal Durante la presentación Le pedimos disculpas, sabemos que toda la producción Ha hecho todo lo posible por conectarlo Durante la presentación, pero no se preocupe Porque esto ha sonado de la puta madre La rabia Que esté tan bien No tengo nada que decirle Felicitaciones a usted y a su banda Muchísimas gracias Ricardo Mari Carmen, la escuchamos Es verdad, esto ha salido muy bien ¡Ja, ja, ja! No siquiera quiero saber lo que va a decir Fernando ¡Fernando Armas! ¡Lo escuchamos! Para mí esto ha estado de la reconchupetería Y de la remier Mano del alma, te felicito Porque la verdad que ha sonado Como si estuviéramos en el Estadio Nacional Como si estuviera en el Estadio Elías Aguirre de Chiclayo Cuando fui a mi primer concierto Y empezó con la canción Signos Que este es del álbum Signos del año 1986 Grabado en el mismo estudio donde grabaron los Beatles Esta es la canción Que siempre quería escuchar Prófugos No, no, no Esta vez si lo sabe Esta vez lo sabe Porque él es fan No es Wikipedia Yo soy fan de Gustavo Cerati Y que todos esperamos Que algún día vuelva nuevamente Por supuesto A abrir los ojos Y a tocar Como lo sabe hacer solamente El ídolo y maestro Y de verdad Muchísimas gracias a nuestro jurado